Amigos, como siempre, un gusto saludarlos. Eric Munroy para 12 News Deportes. Muchísima actividad deportiva este fin de semana. Y comenzamos con lo que ocurrió el día de ayer con los Phoenix Suns en las finales de conferencia del oeste. Vaya partido, era un verdadero manicomio la arena de los Phoenix Suns. El día de ayer se enfrentaron a los Clippers de Los Ángeles. Juego uno y los Suns se quedaron con la victoria 120 a 114. La verdad es que Devin Booker jugó de manera espectacular, consiguiendo 40 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. Explotó el día de ayer. Jugó de manera fenomenal en la duela. ¿Qué está pasando con Chris Paul? Bueno, este jugador que tuvo que alejarse por el tema de protocolos de salud por COVID-19. Él está en su casa en Los Ángeles, pero según reportes dicen que podría ya adherirse al equipo muy pronto, porque además, bueno, pues, no tiene síntomas. También se habla de que él ya fue vacunado, así es que podría ser más rápido su regreso con los Phoenix Suns. Así es que, insisto, el día de ayer fue un gran, pero gran partido. ¿Qué sigue? Partido mañana martes a las seis de la tarde, segundo compromiso de estas finales de conferencia del Oeste. Está al frente, Arizona, uno por cero. Cambiamos de tema, nos vamos con el automovilismo. Sergio Checo Pérez, vaya carrera que tuvo este fin de semana en el Gran Premio de Francia. Arrancó en la cuarta posición y terminó en el podio. Logró el tercer lugar el Checo Pérez. La verdad es que fue muy inteligente la parada que tuvo, la parada para cambio de neumáticos. Hicieron el uno tres, lo de Max Verstappen, también de la misma escudería Red Bull. Logró la primera posición. Lo de Lewis Hamilton, bueno, pues, queda atrás. Hubo problemas con los demás equipos, pero enhorabuena para el mexicano que logra subir al podio una vez más. Próximo Gran Premio será en Austria y estaremos muy atentos a lo que está haciendo Sergio Checo Pérez con este cambio de escudería que le quedó muy, pero muy bien. Antes de despedirme, hay una polémica, señoras y señores, con el tema de la selección mexicana. El viernes pasado apareció el mandamás de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, muy enojado, muy molesto, porque está pidiendo que termine en las tribunas este grito homofóbico, que así lo ve la FIFA, un grito incómodo, un grito en el que, pues, le piden a los mexicanos que, por favor, dejen de hacerlo. Ya hay consecuencias, ya hay consecuencias. Hubo una multa que, convirtiéndolo en dólares, son cerca de 65 mil dólares de multa, pero lo más doloroso es que los dos próximos partidos de la selección mexicana serán a puerta cerrada. Así es que se hace un llamado, los medios, la misma federación, a los aficionados para que dejen de gritar este grito que le llaman homofóbico por parte de la FIFA. Se sintió ahora en Guadalajara en los partidos del Preolímpico. Así es que estaremos muy al pendiente de ver qué es lo que va a suceder próximamente. Por mi parte ha sido todo. Yo les deseo un excelente inicio de semana. Les recuerdo nuestras páginas en redes sociales, en Facebook, 12 News en Español, y también nuestra página en internet, 12 News punto com diagonal español, para que esté enterado de todo el acontecer en la comunidad, en los deportes, y mucho, pero mucho más. Muchísimas gracias, y nos reencontramos la próxima aquí, a través de 12 News Deportes. ¡Gracias!